Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con Assassin's Creed Syndicate con la serie de misiones secundarias. Y os voy a explicar por qué quiero hacer un poquito las misiones secundarias. No es por otra cosa, vale, que tenemos nivel más que suficiente para, yo creo que la secuencia número 7, vale, pero por si las moscas, porque también como estamos yendo a las zonas de nivel 9, pues me voy a intentar a igualar un poco lo que vienen siendo las misiones secundarias. También nos van a dar un poquito de nivel que estamos ya a punto de tener en nivel 9 y ya, teniendo ya en nivel 9, vamos y hacemos ya de carrerilla posiblemente la secuencia número 7 y hacemos una serie de misiones principales, pero sin cortarlas, es decir, que las vamos a hacer continuas una detrás de otra. Empezaremos con Ibi y luego con Jacob y luego el final que nos depare, vale, pero vamos a limpiar un poquito estas misiones secundarias porque yo también me conozco, vale, y en cuanto me pase el juego principal y ya sepamos al final, luego me va a dar mucha pereza terminar la misión a esta secundaria, vale, entonces por eso, en cierta manera, también quiero ir quitándomela lo antes posible, vale. En este caso, pues vamos a seguir con Charles Dickens, que ya sabes que es el del Club de los Fantasmillas, ¿vale? Campaña Infernal, dice, descubre la verdadera sobre ciertos robos paranormales. 700 de experiencias, no es demasiado. Últimamente se han producido varios robos misteriosos en la ciudad. En Londres los robos no son fenómenos sobrenaturales. ¿No? Al principio parecían simples robos, pero todos los autores aseguran que actuaron bajo los efectos de una especie de poder sobrenatural. Sé que los criminales son capaces de inventarse cualquier historia con tal de no ir a prisión, pero todos los ladrones alegan la misma defensa y dicen que estaban poseídos por un demonio. ¿Podría investigar este asunto? Uno de los ladrones detenidos está entre rejas en este momento. Vaya allí, quizás sea la mejor manera de iniciar sus pesquisas. Bueno. Pues entonces, eso es lo que haremos. Vamos a ir a la cárcel y vamos a intentar hablar con el sospechoso. Parece que por la altura, por la altura, vamos a hablar por los barrotes, ¿no? Posiblemente. A ver. Ah, bueno, esta es la policía. ¡Sconlandyard, tío! Espérate, esto lo vamos a meter, nos vamos a meter por aquí. ¡Sconlandyard, tío! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Que hagan mención de Sconlandyard aquí, claro. Es lógico, ¿no? Pero todo esto es que... Todo esto me recuerda a mí mucho a todos los juegos de Sherlock Holmes, que también he jugado a todos, ¿no? Y, claro, me entretienen muchísimo, tío. Yo me los paso de Chachipenri. Es con Lantyard, tío. ¡Qué guay! Siempre se mete Sherlock Holmes con todo esto. Venga, vamos a hablar con este tipejo que será el que nos deje hablar con el otro tipejo. Venga. ¿Qué ha hecho ese hombre? Robar en la casa de empeños de aquí al lado. Un demonio me obligó a hacerlo. Lo más raro es que apenas lo recuerdo. No había robado nada en toda mi vida. Supongamos que te creo. Dime quién te obligó a hacerlo. Lo único que recuerdo es... Un reloj de plata balanceándose. Alguien o algo me sujetaba. Una presencia oscura que susurraba. Solo podía ver sus ojos. Un demonio. Verificaré esto en la casa de empeños. Me gustan mucho. Me gustan mucho este tipo de misiones como tipo paranormales, ¿no? A ver, Ibi, sube. Y quédate con gracia. Ahí has caído con gracia, sí, señorita. Epa. Vamos a ver. No, ahí no quería yo ir. Quiero ir. ¡Hostias! ¿Qué ha pasado, tío? Me ha hecho ahí... Me ha hecho ahí un unity, tío. Me ha hecho ahí un... Uno de esos sacrificios naturales de los asesinos, ¿no? Un salto de fe sin fe. Madre mía, tío. Eso me ha recordado muchísimo a... A lo que me pasó, de verdad. ¿Qué coraje me dio? Es que me dio un coraje... En una misión del unity, tío. Que me costó lo que no hay en los escritos. Porque el unity... Es que había 60 guardias, tío. Te los empezabas a cargar de uno en uno. Pero luego, al final... Alguno te pillaba, ¿no? Al final. Nada, nada. No, no vamos a saltar esta parte, ¿no? Vale. Tío, me dio un coraje. Porque después de conseguir matar al que supuestamente teníamos que matar... Tío, pues al final pasó lo que no tenía que pasar. Estaba yo saltando, huyendo ya de la zona. Porque la última parte de la misión era... Sal de la zona, ¿no? O lo que sea, ¿no? Y... ¿Os podéis creer que yo estaba saltando por entre las casas? Y de repente... Que esto no suele ocurrir. Va saltando y siempre va enganchando un lugar con otro, ¿no? Pues de repente salta al vacío, tío. Y me muero. Y es que aparte, te manda al principio, pero al principio de toda la misión. Es decir, como si no hubiese matado a ningún guardia. Como si no hubiese hecho ninguna misión. Una desesperación que pillé, tío. Que cogí, que lo borré. Que borré... Que me van a decir que salí de la grabación. Borré la grabación. Y dijo, mira, mañana lo vuelvo a intentar. Y al día siguiente lo hice. Y lo hice a la primera y en dos segundos, tío. Pero me dio un coraje. Me dio un coraje. Haberlo perdido. De morir de esa manera. Que ya digo yo, hostia, tío. Me ha costado. Ha estado guapo la misión. Me he cargado a todo. He tenido que hacer peripecias para que no me descubrieran. Y al final, venga, ya estoy escapando. Venga, perfecto. Y va. Y me tiro de un edificio como lo que acabéis de ver. Y pum. Ala. Qué coraje me dio. Bueno, pero vamos a ver. En esta ocasión no nos va a pasar eso. La verdad es que el juego está... La verdad es que el juego está mejor depurado que el Unity. Unity ya estaba depurado cuando ya lo he jugado, ¿no? Es decir, prácticamente todos los bugs y todo eso ya habían desaparecido. Lo que pasa es que sí que es verdad que el tema del saltar entre edificios muchas veces te impide ir de manera un poquito más flexible, ¿no? Entonces, no sé, tengo una sensación totalmente distinta con este juego. Con este, es la primera vez que me caigo de un edificio. Con el Unity me caía bastante más. A ver, teníamos que meternos por aquí, a lo mejor, ¿no? Vale, esta supuestamente es la casa de empeños. Vamos a... Uy, pero señor. ¿Señor? ¿Me puede decir algo sobre el robo? No hay mucho que contar. La mayoría de los artículos eran del mismo vendedor, Encio Capelli. Un famoso artista y mago italiano. Hace unas semanas tuvo que empeñar objetos de su familia para pagar deudas. Tengo la dirección de la última persona que compró algo suyo. Un bonito collar de perlas. ¿Les sirve de algo? Sí. ¿Otra vez no? ¡Deténganla! ¡Deténgan a esa ladrona! ¿La detenemos o qué? Habla con el dueño de empeños. En vestir, sí. Hay que... Hay que... Perseguirla. Vamos a ver si somos más listos que ella. Vamos a ir recortando. ¡Coño, cómo corre con la faldica, ¿no? ¡Señor! ¡Joder con la señora! Me va a obligar a pegarle un tiro, ¿eh? ¡Coño, cómo corre, tío! De verdad, ¿eh? ¡Otra vez! ¡Cómo corre, tío! La vieja. A ver si predigo un poquito por dónde va a ir. No. Nada. ¡Madre mía! ¿Cómo corre, tío? Que... Pero... No, pero esta está poseída, ¿eh? Esta sí está poseída. Y lo demás son tonterías. A ver. Ahora, ahora, ahora ha parado la marcha. Ya se ha ido cansando. ¡Uah! ¡Eh! ¡Uy! Le he dado... Otra, otra vez. Ha cargado pilas, ¿eh? Estamos en la zona fea, ¿eh? Estamos en la zona nueve. ¡Curre! ¡Madre mía! ¿Cómo corre? Por favor, cáncese ya, señora. Vamos a ver. Aquí, 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 aquí. ¡Uf! ¡La Virgen! Habla con la ladrona. Venga, vamos. Otra vez. ¿Qué ha pasado aquí? Encuentra al último comprador. Vale, perfecto. Vamos a ir... Tiene que estar por aquí, ¿no? Supuestamente. Aquí, ya estamos en la zona. ¡Eh! Míralo. Entonces, vamos a perseguirlo, pero sin... Eh... Súbete. A ver. ¿Persigue sin que te vean? Joder, tío. Pero si ya... Súbete al mismo carruaje que el ladrón. Vale. Entonces ya me ha visto, ¿no? Ya, que pasa. ¡Ostras! Se ha metido por aquí. ¿Sale usted, señor? ¡Ay! ¿Qué penica me dan estos? Ya no me hacen ni... Ahí está. A ver, lo vamos a marcar, ¿no? Posiblemente... Lo podemos ya marcar. A lo mejor se da la vuelta ahora, ¿no? Aquí. No. Vamos a meternos entre la gente también. Vamos a seguirlo. Se supone que ahora debería de coger un carruaje, ¿no? Vamos a meternos por aquí. Vale. Ese puede ser el carruaje, ¿eh? El caso es que no me quiero alejar demasiado del carruaje, ¿eh? Lo cojo un poco más adelante. Se va a meter dentro. Eso es. Vamos. ¡No! Más despacio. Súbase. Buen chico. Pero entonces, ¿cómo... ¿Cómo me puedo yo subir? ¿Cómo yo me puedo subir al mismo carruaje que el ladrón? No lo entiendo. No hay ninguna opción. A lo mejor en el techo. A lo mejor va andando. Vamos a seguirlo a pata. Hombre, yo creo que ya esto es que la misión ha fracasado, ¿eh? Bien. Ahora me quiere usted dar el collar, ¿verdad? Sí. Ahora quiero darle el collar. Aquí está el tío. Aquí está el mago. Encio Capelli, supongo. Así que es usted el responsable del robo de sus propias joyas. Eh, no me haga esto. Parece que se ha equivocado. ¿No es así, joven? Sí. Me he equivocado. Tío, no está, no está. Un momento. Se ha equivocado y en este momento está muy, muy cansado, ¿verdad? Sí. Sí, estoy muy, muy cansada. Y ahora, va usted a hacer un trabajito para mí, ¿verdad? Verdad. Cielo santo. No puedo creerlo. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Estoy en el calabozo por robar. Qué interesante. Hemos robado algo. No recuerdo ni un detalle. Vayámonos de aquí. He movido algunos hilos y como ha perdido la memoria, va a quedar libre sin cargos. Es libre, gallinita. Estábamos haciendo ahí la gallina turureta. Muy bien, entonces, será mejor que nos carguemos a ese tío, ¿no? Ah, ¿ya está? ¿Ya está? Bueno, que simplemente que ya sabemos que realmente iba a ser. Pues, tío, está muy chulo. Estaría muy chulo. A lo mejor ahora hay una segunda parte de la misión. Eh... Charles Dickens, a lo mejor recuerdo. Y... El espécimen de Berlín. No, creo que... Ah, no, espérate. Eso es mentira. Berkeley Square. Vale. Posiblemente este, ¿no? Podría ser el siguiente. Que tendría... Que tendría que ver con este. Con esta última misión. A lo mejor, ¿eh? Pero bueno, esto ya lo averiguaremos el próximo día. Chicos, espero que os haya gustado. Y mañana más y mejor. Chao. 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 Gracias.